Música Música Amigos, Sergio González, un saludo Vamos, Sergio Para los hijos de Chavame Bueno, bueno, bueno Música 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 Vino al fuemito florido Sin consigo abandonar Evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré Mientras mi bandera varía Como un recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido Donde pases bien ¡Vamos! ¡Oh, bueno, tontidor! ¿Cómo no poder cansarte? El lugar donde he pasado, mija Hoy los agujeros a recordarte ¡Ey, mija, que chamamé! ¡Bueno, eh! Aurelamos el río negro ¡Bueno! Te escuché por la estimera Con dulce voz verdadera ¡Eso! El amor de una mujer Por eso me ganas yo Y me cuento más sincero Aún siempre sartillero Hasta que te vuelvas ¡Muy bien! Mientras mi bandera varía Como un recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido Donde pasen bien ¡Fuerte! 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 ¡Los aplausos!